¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas verificar cuál es el nombre del gerente de cualquier empresa. Para ello ingresamos aquí a la página oficial de la SUNAT y estando aquí bajamos un poco hasta esta opción que dice consultar el estado de RUC. Ingresamos aquí y nos vamos a esta opción que dice consulta del RUC. Te voy a dejar este enlace para que puedas ingresar de forma directa y puedas realizar la consulta del gerente a partir del número de RUC, de algún documento de identidad o buscando por el nombre o la razón social. Si tienes el número de RUC puedes ingresarlo aquí en esta parte y realizar directamente la búsqueda o en todo caso también puedes realizar la búsqueda a partir del nombre o razón social. Vamos a ingresar por ejemplo Metro. Buscamos. Ahí nos sale una lista grande. Hay unos que están con baja de oficio. Otros que están activos. Por ejemplo vamos a ver este de aquí. ingresamos y aquí en la parte final indica representante o representantes legales. Ingresamos aquí y ahí tenemos en este caso es una SA por lo tanto está a cargo un gerente general. Regresamos. Vamos a buscar de otra empresa. Buscamos y también tenemos varias opciones. Vamos a ingresar aquí y ya sabes en la parte final puedes ver el nombre o los datos del representante legal. En este caso son representantes, el gerente general y dos apoderados. Muy bien amigos eso ha sido todo en el presente vídeo. Cualquier consulta no olviden en escribirnos en la caja de comentarios. Asimismo te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita para que cuando subamos los próximos vídeos seas tú el primero en verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.